Música Recuerdo aquella mañana cuando a mi puerta llegaste Tanta dulzura dejaste que me ganó el corazón Y a pesar de esa mentira que a un principio dijiste Yo no pienso que mentiste, solo fue un pequeño error Luego vinieron los días de esos tres años vividos Y te digo que he sabido verdaderamente amar La vida premió el cariño con el hijo que me distes Y esas cosas que viviste seguro no olvidarás Me voy porque ya no tengo aquel amor que me ataba Y por el que me jurabas que jamás iba a acabar Esas cosas cotidianas como se fueron gastando El amor se fue acabando y nos dejamos de amar Yo no te culpo de nada Frialdad que hoy me demuestras Las intimidades tuestras seguro recordarás Será difícil que encuentres quien te quiera a mi manera Que con pasión verdadera su vida te ha de entregar Sé muy bien que extrañarás mi calor y mis panciones Y aunque tengas mil amores seguro me extrañarás Porque en vos quedo la marca de mis girones de vida Aunque se curen heridas a esta no la borrarás Me voy porque ya no tengo aquel amor que me ataba Y por el que me jurabas que jamás iba a acabar Esas cosas cotidianas como se fueron gastando El amor se fue acabando y nos dejamos de amar En práисс rojo No tantas cosas cotidianas como se fueron gastando No tantas cosas cotidianas como se fueron gastando